Contasión 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 Espacio y luego me matan, un mato de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Lo siento quiero, en rumbo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Que lento yo lo quiero, yo siempre más lo quiero Quiero que me espante hasta perder el rastro Pura caña, puro amor Amor a la mexicana Un guía guapando el sol Bayo, boca y sombrero Dequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Que lente al ritmo del sol Espacio y luego me matan, un mato de corazón Amor a la mexicana Un guía guapando el sol Bayo, boca y sombrero Dequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Lente al ritmo del sol Espacio y luego me matan, un mato de corazón Amor a la mexicana Es por favor, él me matan, un mato de corazón Pero mi amor está fundo de corazón Mora la mexicana Siento locura, quiero perder la razón Mora la mexicana Suavecito, despacito, yo no quiero Mora la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero